A dos meses y medio de la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han designado a la juez Eva Resinos como su sustituta al frente del juzgado de mayor riesgo B, el que hasta hoy era cubierto por el juez suplente Rudy Bautista. Resinos fungía hasta este día como la juez de mayor riesgo E, donde conoció casos como el llevado en contra de Julio César Macías, alias César Montes, o la petición de medida sustitutiva a Sandra Torres, entre otros. Según han informado las autoridades, Resinos tomó posesión del cargo este miércoles en la judicatura que Eva casos como la línea, cooptación del Estado, Banca Fe, así como otros de alto impacto. Hacia el momento, la Corte Suprema de Justicia no ha indicado quién sustituirá a Resinos ante el juzgado de mayor riesgo E, el cual de momento se queda sin juez a la espera del nombramiento de un suplente mientras se realiza una nueva convocatoria para cubrir dicha judicatura.